En mi viejo San Juan, cuantos sueños jorjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación Pueblo que hizo el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar En mi viejo San Juan, adiós Borinquen querida Adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino borró Mi terrible nostalgia No pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Ya mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Pero el tiempo pasó, y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós Por inca querida Adiós Mi diosa del mar Me voy Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan San Juan Este es el pergé